bienvenidos carmaníacos yo soy luis de mendieta recuerden seguirme aquí arroba luis de men en todas las redes sociales incluido el canal de youtube donde estoy poniendo lo que me gusta y no me gusta cada uno de los vehículos que pruebo aquí y pondré algunas cosas de lo que me gusta y no me gusta de otras cosas de tecnología y cositas así que esperamos tener pronto para ustedes pero bueno después del comercial esto es mi canal caromanía aquí hablamos de coches cosas sobre ruedas y así que vamos a darle porque hoy tengo un producto que a mí me gusta muchísimo porque creo que es uno de los pocos que mantiene esa esencia de el famoso vehículo utilitario o es yubi de bmw que no les llaman es yubis pero vamos a decir es yubi para no competir a la gente y lo hemos explicado un montón de veces así que ya da igual x3 pero en su versión eléctrica o sea y x3 que viene a reforzar esta idea de que lo eléctrico no es una moda que es una gran opción de movilidad y que como siempre se los he dicho yo no creo que sólo lo eléctrico sea el futuro ya se está viendo solito viene así que vamos a conocer esta propuesta que le viene bien se mueve bien me gusta y creo que está perfecta para aquel que busca un es yubi con espacio y una monitorización diferente no nos no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta I wanna get away from this I'm trying to find myself in this difficult world A choice to die, I'll never see I gotta be motivated, gotta be loved And I need to Спасибо en Sala, to what I said But I need my space for my life and I'm late And I really think it's my time I been waiting patiently Cuando스트�es me desped a la noche ¿Se puede volver más? ¿Cómo se puede ir a rodar? No se puede ver ¿Todo el lugar y va en donde? mw lo ha hecho bien conocíamos el i3 que fue su primer auto eléctrico que se vendió en méxico y que si llegó y ha ido evolucionando con sus blogging hybrid su i8 también que fue una belleza que también tenemos aquí en el canal y que ahora entrega una x3 por medio de su y x3 en un eléctrico completo que me gusta bueno por supuesto que tenemos una x3 hecha y derecha olvidamos que tenga espacio en las riñoneras para entrada de aire simplemente es una cuestión de adorno si tiene para enfriamiento pero es lo mínimo no o sea realmente no es una parreña tenemos luces por supuesto en led en la parte principal que por supuesto también son automáticas en la noche para darnos las altas y las bajas tenemos una gran parilla o marcada en la parte bajo grandes entradas también para el enfriamiento hacia los frenos y demás que eso siempre ha sido importante y más en esta versión que es la m sports by inspiring que es como la versión m con algunos detalles como lo es el parachoques bueno el paquete aerodinámico m que tiene fascias y los faldones laterales diferenciados a los demás y x3 no sé si soy fan de que tenga tanto color azul para recordarnos que es un eléctrico creo que no sería necesario con el logo y lo lograríamos es parte de algo que bmw ha estado haciendo en los últimos años en lo personal creo que podríamos ahorrarnos ese color azul y ya rines de 19 pulgadas en dos tonos me gusta cómo se ven la verdad es que la camioneta luce perfecta el detalle m en los costados una cadera muy tenue marcada la altura de las manijas y rematamos con luces traseras en led su difusor trasero regresamos con los detalles en azul que les digo en lo personal no me encantan tenemos un spoiler en la tapa superior y creo que el remate es perfecto las nuevas luces me encantan esta forma tridimensional que tienen la hacen ver mucho mejor le dan mucha presencia y en persona se ven maravillosas ahora cosas importantes bmw tiene más seguridad que antes porque antes sabemos que no tenía ni punto ciego bueno ahora tenemos protección activa la protección de peatones tenemos asistencia de estacionamiento tenemos el asistencia de estacionamiento reversa que guarda los últimos 50 metros de donde tú te estaciones le pones clic y se estacionaría solo el vehículo entonces estas cositas a mí sí me gustan si vives en un departamento creo que algo complicado entrar a veces los departamentos lo peor que tienen son los estacionamientos bueno esto te puede ayudar muchísimo que sea un día a día mucho más sano divertido y no subras estacionamiento que está mencionando tu camioneta vean las luces traseras les digo que me encantan creo que es una parte principal y siempre ha sido mucho ver los faros y las calaveras en este caso me encanta mucho como remata la parte trasera y estos detalles como en salidas de aire en los costados que le dan mucha más imponencia a esta paquetería m y a la camioneta en sí la hace ver mucho mejor creo que con esto le da una fisionomía diferente y también la hace mucho más interesante ahora motor sabemos que tenemos motor eléctrico tenemos tracción trasera lo que significa que tenemos únicamente un motor en el eje trasero la batería es de 80 kilowatt hora tenemos una potencia de 286 caballos de fuerza con un torque 400 newton metro tenemos esta tapita para el que se va más coqueto realmente no la necesita se la podrían quitar y no pasa nada aquí vemos el arreglo transmisión automática tracción de trasera ya les había comentado 0 a 100 6.8 segundos lo que significa que es una camioneta bastante rápida para el segmento para el peso de baterías y demás que lo hace bien la autonomía o consumo que podemos tener es 461 kilómetros que es un muy buen número ya es un rango bastante bueno para una camioneta de uso diario para una camioneta de familia para irte a carretera y demás que con los nuevos cargadores que se están poniendo y los nuevos convenios que hay con tesla y demás se irá solucionando el espacio trasero 510 litros que creo que es muy buen espacio 510 litros sabiendo que hay baterías en la parte del suelo que tenemos una camioneta eléctrica y demás es bastante bueno llevaríamos el equipaje de cinco personas sin problema tenemos cortenilla de privacidad no es solo una tela como en otros modelos aquí tenemos el cargador de la camioneta de viaje que es muy importante por si cualquier cosa ya no tenemos acceso a ninguna otra cosa por este estilo lo que sí me hace falta es un cierre centralizado que BMW era característico que lo tuviera ahora sólo tenemos cierre automático entonces son esas cositas que vamos teniendo más por menos y que bueno hay que irse acostumbrando al interior pues por supuesto que tenemos aire acondicionado de tres zonas tenemos un volante deportivo m que veremos más adelante los asientos delanteros también son tipo deportivo los acentos en aluminio en las puertas y en el tablero un techo en color negro con un quemacocos bueno no es un quemacocos es un techo panorámico enorme tenemos ciertas cuestiones al interior que nos van a gustar como que ya implementa el sistema operativo 7 de BMW tenemos carga inalámbrica para nuestro celular tenemos apple carplay android auto tenemos el volante deportivo m las vestiduras que es muy importante si lo son sensatec entonces creo que lo logra bien me gusta mucho la propuesta creo que si estás buscando un eléctrico premium ya por arriba del millón cuatrocientos es una buena opción porque esto bueno esta esta versión es de casi un millón quinientos hay versiones por arriba de estas que se van un poquito más caras pero creo que este tiene todo tenemos conectividad tenemos seguridad tenemos convivencia bueno no convivencia pero cuestiones que se pueden modificar como son las luces al interior en color led tenemos un volante bastante bonito este forrado en piel que es m y que la verdad es bastante ancho se siente muy bien la sujeción entonces bien creo que si a mí me lo preguntan pues pantalla de 12.3 pulgadas un clúster de 12.3 que es el sistema bmw life cockpit profesional pues creo que con esto tenemos completo todo entonces creo hoy no hay coches baratos los eléctricos tampoco son nada baratos el único barato que tenemos por ahí vendrá en camino y lo tendremos pronto en el canal y aún así creo que este x3 por espacio comodidad y consumos bueno o autonomías por un millón cuatrocientos setenta y cinco mil pesos se vuelve una opción para aquellos amantes de algo diferente para estos early adopters que no quieren esperar otro tipo de tecnología hay plugin high risk viniendo hay fuel cells entonces creo que el mercado se va a completar muchísimo pero esta es una opción muy muy completa a ver porque ya sé que hay muchos que dicen que la electrificación y que se casaron con esa idea y no y siempre lo dije la electrificación es un paso allá para buscar mejores tecnologías para el consumo humano para poder movernos sin olvidarnos nunca de los combustibles fósiles que quiere decir esto va a seguir habiendo gasolina seguramente un muy buen rato va a haber golpes eléctricos por supuesto ya los hay se han masificado vienen fuel cells y va a venir algunas otras cosas de hibridación por medio de celdas de combustible por medio de electrificación por medio de algún otro tipo de combustible que también es viable mientras bajemos nuestra producción de co2 todo es un beneficio entonces dicho esto y ya ustedes lo sabían los ibis no son nuestra solución mágica son un paso para llegar a esta solución que nos tardamos pues si el capitalismo y el petróleo son muy fuertes y no había esa necesidad hoy el mundo está para arriba entonces ahí vamos no pero bueno y x3 que me gusta me gusta el tamaño me gusta la propuesta me gusta que por afuera vemos una camioneta muy parecida a lo que es x3 entonces no perdemos esta fisionomía esta imagen que realmente nos gusta de bmw como en otras marcas que se ha perdido o que se ha hecho una bifurcación lo eléctrico contra lo de combustión y son dos modelos distintos son dos modelos muy diferentes aunque entre cada una de esas gamas se parezcan en el caso de bmw si tiene ciertas diferencias la no parrilla la parte de atrás los detalles en azul pero lo demás estamos viendo un x3 al interior es un x3 como lo conoceríamos si quieres irte a buscarlo y también tenemos esta parte de accesorización en m que quiere decir tenemos rines los estribos del volante y de estas cosas que de bmw siempre nos han gustado y que son parte de esta esencia de deportividad de la marca que no por ser eléctrico tienes que perder al contrario tienes una batería más grande le puedes meter modo sport lo que sea y podrían modificarlo entonces bien ahí clúster digital pantalla flotante conectividad algunas cuestiones de seguridad que en otros productos de bm no tenemos y que eso me parece como un no sé por qué el x5 que acabamos de probar el phv no tenía ni monitor de punto ciego aquí si lo tenemos me parece perfecto y atinado que tengamos todas las cuestiones de seguridad posibles porque en el mercado bmw contra audi y mercedes puede perder espacio si no tiene esto que las otras marcas ofrecen entonces bien en este sentido y x3 cumple cabalmente con todo seguridad conectividad un ambiente bmw premium alemán como nos gusta a los que nos gustan los autos alemanes y el aplomo de manejo la capacidad de respuesta de la camioneta es lo que sería un m dentro de la gama por decirlo porque tenemos el torque porque tenemos potencia porque tenemos esta parte eléctrica que siempre nos va a dar ese plus que estamos buscando entonces bien creo que es una camioneta redonda que aunque no tenemos este autonomías de más de 500 kilómetros vamos para allá todavía no se montan en este tipo de productos pero vamos para allá vienen las celdas de combustible vienen otras cosas entonces creo que la industria va a tener cosas interesantes que ofrecernos pronto y que va a haber un revuelo lo eléctrico no fue un revuelo simplemente fue una necesidad y que intentamos tapar ciertas necesidades con estas ofertas pero hoy creo más que nunca que vienen cosas muy interesantes en los próximos quizás cinco o diez años en nuestra industria así que hay que estar muy pendientes de la evolución no sólo es tesla no sólo son las marcas ya tradicionales no es vigo y vienen cosas muy padres así que y x3 cumple me gusta creo que tiene pocas fallas y creo que es un producto bien resuelto para ciudades para moverte a ciertos lugares cercanos a tu ciudad y que con una buena línea de supercargadores alrededor y con estos convenios que se están haciendo con tesla de las demás marcas podríamos sortear cualquier tipo de distancia yo soy luis de mendieta espero les guste este vídeo los estoy viendo con mucho hasta la próxima